En el natatorio, bueno, estamos a la espera del intercambiador de agua, que era uno de los elementos que nos preocupaba hacer su recambio. En este momento, si bien está cerrado, el sistema de filtrado está trabajando, la pileta está impecable, si la ven, pero bueno, sin calefacción, por esto de que se están trabajando en esas cosas, aprovechando hacer algunas cuestiones estéticas de la Secretaría, como la reparación de mochetas, pintando el natatorio por fuera, cambiando algunas puertas que, bueno, que en el vapor de cloro se han deteriorado muchísimo, como la puerta de salida de emergencias. Y bueno, comentarles también que con motivo del viaje del señor Intendente Municipal, junto al Secretario de Hacienda, Coordinación de Gabinete, Matías Tazeta, a Buenos Aires, estamos enviando también proyectos para que presenten, para la posible financiación de los sanitarios en la zona del estadio municipal, que tiene dos baños muy, muy viejos, y la verdad que sería ideal también poder contar con esos baños nuevos. Bueno, está prevista la realización de un nuevo vestuario en la planta baja del natatorio, que si bien eso no es inmediato, bueno, ya está planificado la posibilidad de contar con una pista de atletismo, teniendo en cuenta que tenemos deportistas olímpicos y muy buen nivel de deportistas de atletismo. Bueno, considerábamos que era importante poder tener estos proyectos y, bueno, bregar por una financiación para los mismos. Mariela, ¿podemos decir que este año sí va a haber natatorio? Sí, está abril, está todo organizado de manera que pueda ser de ese modo. El año pasado, como saben, todo el esfuerzo de todas las secretarías y del municipio fue hacia la contención social, como que de alguna manera se ordenaron las prioridades de gastos y algunos se priorizaron otras necesidades urgentes, como era la situación del contexto de pandemia, de no trabajo, de poder asistir a las muchas familias que necesitaban de asistencia de parte del municipio. Y, bueno, ahora con las cosas un poco más ordenadas, volvimos a ocuparnos de las inversiones necesarias para que el natatorio, que tiene 40 años, pueda funcionar con garantías de seguridad para los trabajadores y usuarios del natatorio.